Enoc Abraham Sosa Reyes de 16 años, falleció este fin de semana cuando participaba supuestamente de una carrera de motocicletas ilegal. El accidente ocurrió en la entrada de la antigua ascienda el relámpago carretera El Viejo Puerto Morasaño. Sosa impactó en la parte trasera de una carreta alada por una yunta de bueyes y la cual tenía señales lumínicas. Según el subcomisionado Antonio Quintanilla, el joven viajaba a exceso de velocidad. Venía a exceso de velocidad este joven y no pudo guardar la distancia, lo que provocó que impactara con esta carreta y producto de este impacto fue lesionado gravemente. Lo trasladaron, llevaba vida todavía de este lugar hacia el Hospital España donde falleció. Padres de familia, controlemos a nuestros hijos que conducen las motocicletas de manera temeraria, de manera que no se autoprotegen su vida, mucho lo menos la del usuario de la vía y no han querido hacernos caso los padres de familia que también tienen responsabilidad al respecto. Franklin Sosa, tío de Enoch, aseguró que el joven se encontraba en casa antes del incidente, pero fue un amigo quien lo llegó a traer. Él lo vinieron a traer porque él estaba hasta el calzonete en su casa. ¿Qué horas eran? Eran a las siete y media de la noche. Sí. Que un momentito después fue la cuestión del accidente, ¿me entiendes? Y lo que tenemos entendido es que incluso a la esquina aquí por su casa vino ese hombre a traerlo y le suplicó y le dijo que era la última vez que iba a correr que le hiciera ese favor. O sea, le vino a pedir que corriera. Sí, que corriera. Y no sabiendo, pues, de lo que iba a suceder, ¿me entiendes? Lo que realmente, pues, lo pide uno, pide uno es que estas personas que andan a cargo haciéndole daño a muchas familias, porque ese es un daño grande, metiendo a criaturas a eso, se lucran de ellos. ¿Hay masiadas de por medio? Sí. Hay masiadas. Y en esas masiadas lo que se lucraban son los organizadores de esas carreras. Mariela Sosa, hermana de Enoch, dijo que en meses pasados ella misma le había vendido la moto a su hermano para evitar cualquier accidente. Mariela Sosa, hermana de Enoch. Mariela Sosa. Mariela Sosa. Mariela Sosa. Mariela Sosa. Mariela Sosa. Mariela Sosa. Mariela Sosa.